Muy buenas chavales, bienvenidos a otro capítulo más del Crusader Kings. Vamos a conquistar en este capítulo, eso espero al menos, vamos a conseguir tres cosas, básicamente. Vamos a conseguir llegar a 500, subir un nivel de administración gracias a la ambición de llegar a 500 de oro. Vamos a intentar conquistar Navarra, enterita, junto con Najera y Alto Aragón. Todo eso en un mismo capítulo, es lo que espero y si sale todo bien, supongo que lo conseguiremos. Eso espero. Necesito mejorar el territorio también, pero bueno, eso va a ser después de conseguir estos tres territorios, yo creo que ya podremos ahorrar y empezar a conseguir pasta. No quiero entrar en guerra, lo siento, lo siento de veras. Calatayuz, otra vez, ¿qué te pasa a ti, Calatayuz? ¿Qué te pasa a ti? No quiero celebrar un gran torneo, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué estás mal? Vamos a ver. Leva máxima de billo, impuesto de billa, tipo de gobierno erróneo, extranjero y ambicioso. Ambicioso, ya veis ahí, menos 50, por eso digo que tened cuidado con el ambicioso. Y tipo de gobierno erróneo, no sé por qué es, pero bueno. Bueno, franceses. Sí, que se casen, me parece bien. Esto me lo mandan a mí porque yo, en otro capítulo, no sé si lo visteis o os acordáis, mandé al canciller a caerle bien a los franceses. Y ahora por eso me mandan esto, sí que yo tengo que hacer nada. Y bueno, Calatayuz se revela. Bien por ellos, me quedaré yo con Calatayuz. Necesito un territorio más para completarlo, así que perfecto. Es territorio bastante central, así que no hay problema. Vamos a mantener estos en el barracín, estos aquí, y estos que se vayan a Calatayuz directamente. Si los mando ahí rápidamente, igual se cancela este movimiento. Ahí está. No, no se canceló mierda. Venga, llegad rápido, llegad rápido, llegad rápido. Ahora estamos bien. Estamos asediando aquí. Vale, vale, vale. Estos 200 se van a ir para allá. Y nada, yo sigo con la velocidad al límite. Ya llegamos a 500, vamos a coger una ambición. No hay nada, no podemos hacer nada ahora mismo, vale. Vamos a acabar este complot. Y qué más vamos a hacer. Está todo correcto. Sí, pues nada, vamos a seguir con esta revuelta. En nada, ya vamos a empezar la guerra, ya. No os preocupéis, ya va a empezar la acción. Vamos a coger aquí unas... No, vamos a asediar y punto. Que acabamos antes. Un guardián, no, 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 no. No, no, gracias, prefiero otro. Este es el heredero, no me puedo permitir que un obispo sea el guardián. A ver qué le hace el obispo. Vamos a coger a alguien potente. Este es potente, este es enormérrimamente potente. Voy a poner a este tío, es buenísimo. Y ya, y casi queda. No puedo coger a otro porque no hay otro mejor, así de simple. A ver, venga, asediaz de una vez. A ver si termina la guerra rápido. Vamos a poner a este tío ahí. Y vamos a designar otro mariscal. Que está en la guerra ahora mismo, así que no puedo hacer nada. Igual que este, que también está en la guerra, me parece a mí. Sí está en la guerra, aunque no tiene mucha capacidad. Pero es lo que pasa cuando tienes tantas tropas así sin juntarlas. Que hay tantos gobernadores... Bueno, tantos generales que cogen a cualquiera. De poca capacidad. Así que sí podéis unir las tropas porque... Es un gran fallo, no tener las unidas. Vale, esas tropas ya ni me interesan. Ya es muy poco. Vamos a juntarlo todo y asediar eso. Y este está en Barcelona, vale. Uh, Barcelona, lo van a conquistar los árabes. Me cago en la leche. Esta guerra... Esta guerra la veo jodida del todo. Si no les ayudo, van a perder. Así es simple. ¿Esta no? Por todo Barcelona. Abadiz, abadiz estos. Estos son los que están yendo por Barcelona. Les voy a declarar la guerra yo a estos. Ahora mismito, en vez de Navarra y Aragón, vamos a cambiar el Paripé. Y va a ser una guerra por Galicia. Así, directamente. Y no queda otra porque si no va a conquistar Barcelona y no queremos eso. Además, tampoco quiero que se hagan fuertes. Así de simple. A ver, ¿podéis terminar esta guerra una poquietera vez, por favor? Necesito ayudar a los barceloneses. No, no. Vale. Es una putada que esto lo da. Si grabara 1080, no lo veríais. Y estaría bastante bien, pero bueno, es lo que hay. A ver. Ya tenemos pasta. Eso está bien. Igual podemos hacer un par de guerras a la vez, pero no es recomendable. Así que mejor me voy a estar quietecito con esa idea. Y por fin se rinde. Vamos a revocar el título de villano de todo esto. Y me quedo yo con Calatayud. Aquí lo veis. Así que, perfecto. Eso sí, me gano unos cuantos vasallos. Y... Bueno, yo creo que podemos hacer... Tener una guerra contra el Ducado de Aragón rápida, rápida, rápida. Si me doy prisa... Voy a conseguir... ¿Qué ejercito? Uno de 150. Va, estos son mejores. Sí, estoy cogiendo unos cuantos, pero es que esta guerra va a ser muy potente. Vamos a dividirlos. Voy a seleccionar a este. Este te va a seguir aquí, este aquí y este aquí. Es una guerra muy rápida. Es que necesito... Voy a coger estos tres muy rápidamente y voy a ayudar a Barcelona antes de que pierdan la guerra. Porque sí, la van a perder, pero confío en que aguanten un poco. Autoridad media en Alto Aragón. Pues ya sabéis pa' qué. 1500 hombres en Alto Aragón yo creo que será más que suficiente. ¿Cuánto pierdo? 13. Bueno, espero que esta guerra sea rápida. Un momento. Nah, convirtió a alguien, no a la población entera. Vale. Pausa y vamos a hacer la jugada máxima. Que no, que no quiero montar ahí un gran torneo. Coño. ¿No puedo usurpar? A tomar por saco. Le he dejado la Granavarra. Qué coño. ¿Cuánta tontería? Navarra, Nájera. Instalar todas las reclamaciones. Por eso hice las dos, para conseguir los dos territorios a la vez. Estamos en la guerra. Y Alto Aragón no se une por ahora. Vamos a esperar. Vamos a esperar, no vaya a ser. Santillana está aumentando el equipamiento. Por tener al tío este. Y aquí no tengo más. Ah, sí. Vamos a ponerlo también en Asturias. Pues nada, voy a desviar aquí tropas. Voy a unirlo aquí este ejército impresionante. A ver si puedo asaltar. Espera, aquí cuántos son. 500. Voy a mandarlo aquí. Y voy a asaltar en vez de asediar. Vosotros ahí quietos. No os mováis. Joder, los... Es tan fatal. Tan fatal los barceloneses. Barceloneses. Venga. A saco. Yo recomendaría asediar con... 10 veces más tropas, pero... Tengo prisa. Y además estoy perdiendo bastante pasta. Voy a coger a uno de estos. Y con esto ya se irá de sobra. Vale. Son nuestros. Vamos a dejar que descansen un momentín. Son buenos. Son bastante buenos, la verdad. Y vamos a acabar con esta guerra... Pfff. De raíz. Buena. Caballeros de San Juan. Por fin. Tengo que ser yo el que los contrate. No se me pueden adelantar. Su tapo... Puerta. ¿Por qué? Vale. La verdad es que tengo los impuestos muy altos y... Quiero bajarlos. Quiero que la gente esté contenta. La verdad. Conviene. Además, si ellos tienen dinero, desarrollan bien sus tierras y... Y si desarrollan bien sus tierras, tú cobras más. Así que siempre va a ser mejor. Vamos a acabar con esos 700 de una vez por todas. Anda, mira. ¿Se rinden ya? Sí, se rinden. Bueno. Pues tenemos... Najera y Navarra. Ahora tengo un problema. Voy a dar Calatayuz. Me voy a quedar con Najera. Sí, me voy a quedar con Najera. Aunque ahora mismo no sea una buena adquisición. Joder, adquisición. Porque Calatayuz me da bastante más dinero. Pero... En un futuro irá bastante bien. Y Navarra me gustaría quedarme. Sí, me la voy a quedar también a Barra y les voy a dar algún vasallo Tarragona o Lérida. Alguno de esos. ¿Y yo por qué no puedo usurpar? ¿Eh? Explíquenme. Vamos a ir aquí a Lérida. Voy a declararles la guerra en 0, ¿qué más? Estos. Estos. Lo quería enseñar. Lo tengo todo muy alto y quiero bajarlo para caerle bien a la gente. Sobre todo pensando en mi heredero. Que no tenga los problemas que yo he tenido. Bueno, no tuve problemas, pero que no tenga problemas en la multijugadora que ya lo visteis, que estuve 10 minutos explicándos y viendo cómo hacer cosillas para que no se cabrease demasiado la gente. Bueno, voy a sacar esto un momento y vamos a ver por rango. ¿A quién puedo poner? Alcalde de Burgos. Vamos a echarle un vistazo. Complicado. Tejedor de redes. No, voy a buscar a alguien mejor. Voy a darle aquí a buscar vasallos. Hombres, vale. Administración. Arriba de todo. Este tío es bueno. Cortesano en castillo. Catalán. Voy a buscar uno castellano mejor. Este vamos a ver. Alegre, valiente, paciente, tímido, tocado por Midas. Este tío es bueno. Cobarde. Bueno, igual a los cobardes no les gusta meterse en problemas. Pero este me parece un buen añadido, la verdad. Además tiene 45 años, no creo que consiga una mujer, etcétera, etcétera. Así que sí, me parece un buen añadido. Le voy a dar a este tío Tarragona. Tarragona, 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 Tarragona. Ahí estaba. Vale. Bien. Y ahora tengo que dar Calatayud. Vamos a ver. Vamos a coger a otro. Este tío parece bueno. Es el cobarde este. Alegre. Alegre es la cualidad que es content, que os comentaba en un capítulo, en el capítulo que estaba en inglés. Esta cualidad es muy buena para alguien que le quieras dar un título. Lo contrario, ambicioso, prácticamente. Y va a ser un vasallo leal. No vais a tener problemas con él en general. Además tiene una buena habilidad marcial y me parece una muy buena adquisición este tío. Además se viene a la corte, seguro. Bueno, evidentemente. Si le das un título se va a venir a la corte. Así que perfecto. Vamos a darle Calatayud. Pues no, le voy a dar al condado Zaragoza. No quiero condes con doble título, la verdad. Y así me quedo con Calatayud. ¿Y quién tenía Zaragoza? Lo tenía yo. Madrecita querida. Qué despiste. Bueno, así mis tierras. Bueno, ya los veis. Son más juntas. Solo falta Vizcaya. Que, bueno, cambiaré Vizcaya por Calatayud. Y estos territorios no me pertenecerán directamente a mí. Pero todo esto junto sí. Y bueno, cuando crea el Ducado de Aragón, estaré el Ducado y que se encargue su Duque de las movidas internas. Y esto, a ver, ¿cuándo? ¿Qué pasa aquí? Que no puedo. ¿Por qué? No me hice por qué. O sea, está todo bien. Tengo dinero. ¿Qué pasa aquí? Menudo fail. No. Capullo que nunca me ayudas. Y bueno, a ver, podía entrar en la Guerra Santa, pero lo más inteligente es hacer mi propia guerra. Porque con mi propia guerra puedo conseguir estos territorios. Y mi propia guerra no puedo conseguir territorios. Así que, bueno, cae de cajón. Es evidente. Y así me cargo este ejército, que es el que tienen. Y me ahorro unos cuantos problemas. Venga, rápido. Son estos, ¿no? Sí, exacto. Reclamo la guerra. Vamos a reclamar Galicia Enterida. Guerra Santa por... Es que Guerra Santa creo que da más. Autoridad moral. Si ganamos la... Vamos a ver si hacemos así. Perdemos prestigio. Ey, ey, ey. Un momento. No. Voy a hacer Guerra Santa. Que ahí solo creo que cambia el resultado. Vamos a hacer Guerra Santa por Galicia y listo. A ver, tropas. Esto es una guerra ofensiva. Con lo cual a los vasarios no les va a gustar que estén mis tropas alzadas. Estos ahí. Estos dos mil al norte. Y a los otros los mandaré a Santiago. Sí, Santiago. Si Santiago está aquí. ¿Qué me están contando? Esto sería más bien Oporto. Bueno, en fin. ¿Qué hay bulla aquí? Y que los barceloneses me deben la vida. Eso también hay que comentarlo. A ver, ¿contra quién estoy en guerra? Con los abseeds. O sea que también estoy en guerra con estos. Genial. Éramos pocos y se unía la abuela. A ver, con plot. Vizcaya. Podríamos matar a la condesa. Oye. No es tan descabellado. Vale. Una captura en combate. Vamos a bajar. Vamos a bajar la velocidad que no me gusta pelear con demasiada velocidad. Una conjura. Conjuras, ¿eh? Mamones. Vale, francesa. No puedo hacer nada. Oye, yo no soy aliado de los franceses. Vamos a echarle un vistazo a esto. ¿Por qué no les puedo pedir ayuda? Mucha pasta para un regalo. Lo siento. Vamos a juntarlos a todos que empiezan a mover tropas y esto empieza a acumularse. Así que acabamos con su objeto una puñetera vez. Estamos bailando. ¡Hala! Pues ya tenéis ahí un buen recorrido. A ver si os morís de una puñetera vez. No, joder. Y ahora os vais a urgear. Sois la hostia. No voy a saltar. No creo que merezca la pena. Total, somos tantos que... Bien, otro súbdito al catolicismo. Somos tantos aquí que va bastante rápido este asedio. Así que no hay problemas. Moríos todos ya. Creo que ya... Sí, creo que ya se murieron justo. Uh, ese ejército ahí no mola. Vamos a acabar con él. Me gusta este ejército. Son buenos generales en general. Por lo general. Vamos. A ver, Bulla en Soria. No me apetece que haya... No me apetece nada que haya Bulla en Soria. Son montañas. Y van a tener mucha... Mucha ventaja. Es lo que hay. Zaragoza no va a tener tanta ventaja. Así que voy a dejar que se vayan a Zaragoza. No hay problema. Estos son 200. Esto sí que lo voy a hacer a salto. Y ahora vamos a coger Santiago una vez. Venga, llegáis o no llegáis. Ahora. No es lo mismo atacar en unas montañas que atacar en un valle o así. Aquí perdemos por el río, pero... Hostia, el río. Mierda. No me había dado cuenta. Da igual. Creo que ganamos. Sí, ganamos de sobra. Franceses. Decidme que... ¿Qué? Los de los franceses tenéis una movida ahí también del copón. Voy a aceptar, pero no va a intervenir porque no puedo, básicamente. Y ahí veis que tienen otro ejército muy potente. Dime que no te va a salir herida, por favor. Perfecto. A ver si reducen a este ejército un poco y puedo atacar yo sin problemas. Vamos a ver. Esto... Un buen guardián... Sí, bueno. Vamos a hacerle... Vamos a hacer el paripé. Hostia, estos rebeldes. Vamos, no me jodas. Es que se los coman ellos. Yo paso. ¿Qué rebeldes son? Lajerito de piñol o rebeldes. ¿De qué? Estaría bien que te dijeran los rebeldes como en el Europa Universal. Salirse en plan rebeldes por la libertad de Castilla, por ejemplo. Y que se te uniesen a ti. Eso sí ganan, esos rebeldes, ¿no? Estaría bastante bien. Bueno, con esta guerra un poco improvisada. Se han cumplido un poco los objetivos. No hemos conquistado a Aragón porque básicamente no pudimos. Estamos haciendo una reclamación aparte de usurpar el título. Que por lo visto no podemos, no sé por qué. Pero bueno, es lo que hay. Y da igual porque movida hay. Y de la buena. La pasta, bueno. Va ahí, ahí. Estamos aguantando bastante bien. La verdad es que esto es una guerra bastante potente. Con las fuerzas más potentes ahora mismo de la península ibérica. Y nada. Es una guerra bastante interesante. A ver si después de esta ayuda nos pueden ayudar nosotros, los franceses. Y esta... Hombre, ¿puedo hacer una guerra por Dinamarca? Mirad. La leche. Bueno, va a ser que no, ¿no? Y nada, chavales. Aquí me despido y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, hasta la próxima.